Música Quemaréis nuestra tierra, también nuestros sueños Publiréis con serrín la sangre de los muertos Fallaréis nuestra cultura con vuestra tecnología Destruiréis lo que tenga libertad y vida Música Quemaréis nuestra tierra, también nuestros sueños Hierva también nuestro suelo Destruiréis viejas, al de Azcantaño construyeron Los árboles, las casas, los libros y papeles Con vuestros cañones y con vuestras leyes Arrasaréis con bombas, valles y poblados Borraréis en los libros nuestro pasado Nuestras tradiciones, nuestras ilusiones Nuestras emociones, nuestros corazones Pero no desespero, no tengo miedo Pero no desespero, no tengo miedo Por cuando una semilla hay con esmero Por cuando una semilla hay con esmero Pequeña pero viva la he plantado Pequeña pero viva la he plantado Y dentro de poco crecerá un árbol Y dentro de poco crecerá un árbol La, 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 la La, 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 la Pero no desespero, no tengo miedo Pero no desespero, no tengo miedo Regándole con ritmo y con paciencia Regándole con ritmo y con paciencia Construiremos un mundo sin violencia Construiremos un mundo sin violencia